Hasta el próximo 31 de diciembre tienen todos los hondureños mayores de 18 años para actualizar sus datos personales de lo que será la nueva tarjeta de identidad que está promoviendo el Registro Nacional de las Personas, tal como se habilita en los últimos días diferentes centros de arrolamiento en la ciudad de La Ceiba. Estamos trabajando con el cronograma de esta quincena, donde manejamos siempre las sedes fijas de la Escuela Morazán y Plaza Premier y nos estamos movilizando para diferentes sectores de la ciudad. ¿Qué se busca sobre todo en esta manera? Bueno, estamos buscando que ningún ciudadano se quede sin su nueva DNI, por lo tanto estamos haciendo un repaso total, estamos llegando a los negocios, a los hoteles, a los mercados, a los supermercados, etc. Estamos llegando a todas partes porque ahí encontramos personas que todavía no han hecho su trámite y se los hacemos gustosamente, si nos llaman también llegamos y así es que el trabajo de nosotros pues no para. Por ejemplo, en los municipios de Tela, Arizona y Esparta Atlántico, el personal del Proyecto Identificate ha logrado enrolar a más del 70% de la población que vive en la zona urbana y rural, en ella solo se trabaja en los lugares que han sido afectados el acceso por la tormenta tropical Eta y Iota. En el municipio de Esparta ya estamos en un 96% de la meta solicitada, en Arizona tenemos un 86% de la meta y en Tela, que es donde están concentrados los tres equipos de los tres municipios, estamos con un porcentaje de un 77% avanzando, ahorita haciendo barrido en lo que es el sector palmero del municipio de Tela. Estamos ubicados en la comunidad de Mesapo, Santa Rosa del Norte, en la parte del parque que es lo más visible, lo más frecuente y estamos ubicados en la aldea La Fortuna, en la aldea San Alejo y en la aldea La Unión, el día de hoy visitando las aldeas. Ese barrido ya es, por decir, sacar totalmente a la población. También se inició en los diversos barrios y colonias de Tela Atlántica una visita domiciliaria para que las personas que tienen alguna discapacidad de inmovilizarse o padecen alguna enfermedad puedan enrolarse. La región 3 ya está integrada a la región 1, que es la Ceiba y Jutiapa, entonces tenemos más equipos y con eso pues andamos haciendo el repaso del municipio de la Ceiba y vamos al repaso del municipio de Jutiapa también. Hay visita domiciliaria, ¿a quiénes se les visita sobre todo? Visitamos a las personas que están enfermas, con discapacidades, con algún problema de salud, que les impide salir a una sede de enrolamiento, hacer su trámite. Entonces nosotros con todo gusto llegamos hasta la casa de habitación de ese ciudadano. Para Telenoticias, les informo, seguí en cámaras, Esteban Oliva.